Dragon Podcast, episodio 110. Muy buenos días a todo el mundo, muy buen viernes, soy Nacho Serapio, director y fundador de Dragon y os doy la bienvenida al programa, el podcast, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con el mundo de las artes marciales en general, defensa personal, deportes de contacto, competiciones, MMA y por supuesto, películas de acción. Bienvenidos a Dragon Podcast. Una tabla no devuelve el golpe. Como decía, hoy es viernes 20 de octubre de 2017 y vamos por el programa número 110. Hoy nos toca otro programa de cine marcial sin nuestro jugador estrella, Iván Fernández Ronin, así que veremos qué tal lo hacemos sin él. Bueno, ¿qué os pareció la participación de Fran ayer? Ya me está empezando a llegar feedback, pero tal y como dijimos, desvelaremos los resultados de las nominaciones el próximo jueves. Por cierto, si sois unos frikis del cine marcial y os apetece también colaborar con nosotros los viernes, ya sabéis que tenéis los micrófonos abiertos para cuando queráis poneros en contacto con nosotros. Y dicho y hecho, ya se puso Fran en contacto con nosotros y ya tuvo su oportunidad, así que si os apetece hablar de cine, de cine de acción, de cine marcial, de películas de chinos, de películas de tiros, de lo que queráis, los viernes son vuestro día en Dragon Podcast. Ayer se estrenó el teaser de Jean-Claude Van Johnson, la nueva serie de Amazon Prime de la que ya habíamos hablado aquí hace tiempo con Boris Kifarret, el administrador de Van Damme Forum y Jean-Claude Van Damme, fanambasador de España, en la cual Van Damme se parodia a sí mismo, convirtiéndose en un agente secreto que usa su imagen pública como superestrella del cine de acción como tapadera para realizar sus misiones secretas. Y con motivo de ello, el podcast de hoy lo vamos a dedicar a contar la historia del mito y del hombre. Pero antes, permitidme recordaros que hoy, desde las 10 y 10, ya está online la séptima lección del curso de Nunchaku de la comunidad Dragon, donde nuestra pequeña Bruce Lee particular, la campeona del mundo junior, Susi Naranjo, nos enseñará hoy un montón de combinaciones chulísimas con esta impresionante arma. Y esta tarde, a las 18 y 18 en el blog, continuando con nuestros viernes de cine marcial, subiremos un interesante reportaje sobre los especialistas de cine y las artes marciales, con una entrevista incluida a Gregory Brossard, el doble oficial de Águila Roja, y que ya publicamos en la revista número 14 de la edición en papel de Dragon Magazine. Por cierto, que si queréis aprender esta asombrosa arma en Nunchaku, acordaros que durante tres días en el Puente de la Constitución, en diciembre, vamos a hacer el primer campamento de invierno de Dragons. Va a ser un campamento de entrenamiento de alto nivel, que no es que los que tengan que ir tengan alto nivel, sino que los que vayan van a irse de allí con un nivel mucho más alto del que trajeron. Porque vamos a tener a Alberto Marqués, que está haciendo el curso de Point Fight, campeón del mundo de combate, le vamos a tener allí. Vamos a tener a Oscar Jokori Núñez, también campeón del mundo de formas musicales y experto en triki. Le vamos a tener allí también explicándonos cómo hacer las formas musicales, cómo dar patadas acrobáticas, cómo manejar el bo, cómo manejar los camas. Va a ser una auténtica pasada. Ahí también va a estar Susi Naranjo, que nos va a enseñar a manejar los Nunchakus. Y además va a haber más competidores, más miembros del Team Dragons, que os van a ayudar en todo lo que puedan para que os vayáis de allí con una grandísima experiencia de tres días y con vuestro nivel elevado a la enésima potencia. Ya sabéis, campamento de invierno Dragon. Si tenéis alguna duda, si tenéis alguna pregunta, podéis contactarnos a través de Facebook o, como lo que yo recomiendo siempre, a través del formulario de contacto de Dragon, dragon.es barra contactar y ahí me escribís, me preguntáis y yo os voy a responder directamente. Ya sabéis que en la comunidad Dragon ya hay 133 vídeos, hay 11 libros, hay más de 1.000 fotografías en libre descarga sin marca de agua para que las uséis donde queráis y como queráis, que todavía nos quedan más de 30 plazas al 50%. Por cierto, quiero dar la bienvenida a Zenib Lari, campeona mundial de Kempo, que, por cierto, hablamos de ella este lunes pasado en las noticias, pues se ha apuntado a la comunidad. Así que espero, Zenib, que te vaya muy bien y que lo disfrutes mucho y bienvenida a la comunidad. Y al resto, chicos, ya sabéis, poquito a poquito van cayendo las plazas. 5 euros al mes, 0,16 céntimos de euro al día, la mitad de lo que costará en cuanto se acaben y ya sabéis, todas las revistas Dragon Magazine, antes que nadie, antes de que salga a la calle, en versión digital la vais a tener vosotros. 15% de descuento en la tienda online, gastos de envío gratis, 50% de descuento en nuestros seminarios y torneos y un montón de contenidos más. Es decir, el campamento de invierno, por ejemplo, que vale 99 euros, para los miembros de la comunidad, 50 euros. Ya sabéis, podéis probar un mes sin compromiso, no hay permanencia, apuntaros para probar lo que queráis. Y ahora que hemos hecho la publicidad que hace que todo esto sea sostenible, vamos con el tema de hoy. Jean-Claude Van Damme se ha convertido en todo un personaje de culto gracias a su meteórico ascenso, su estrellato y su posterior caída. A pesar de todo, sus películas han conseguido, junto a su vida fuera de la pantalla, crear todo un icono del cine de acción que poco a poco consigue recuperar su fama gracias a productos destinados a mejorar su imagen de actor polivalente sin olvidar sus orígenes marciales. Una carrera que tuvo el riesgo de ser la misma que su contemporáneo Steven Seagal, relegado a la serie B más barata con rodajes en Bulgaria y tramas prácticamente iguales, por no hablar de sus carteles. El belga, por su parte, se arriesga saltando del cine de género a la comedia, participando además en producciones fuera de los Estados Unidos en papeles secundarios. A poco tiempo del estreno de su nueva serie Jean-Claude Van Johnson y con el remake de su película Kickboxer, rebautizada Kickboxer Venganse, con su secuela Kickboxer Retailion, es tiempo de echar un vistazo a su carrera en el mundo del cine. Jean-Claude Camille-François Van Barenberg, verdadero nombre de Van Damme, nació el 18 de octubre de 1960 en Berchen St. Agathe, Bruselas, y, gracias a su pasión por los cómics de superhéroes, comenzó a la edad de 10 años a practicar karate shotokan bajo la tutela de Claude Guéth en el Centro Nacional de Karate de Bélgica. Su entrenamiento continuó mientras veía películas de Bruce Lee o Steve McQueen, sumando el entrenamiento con pesas y ballet para aumentar su elasticidad a la vez que aumentaba su musculatura. Con el primer dan en shotokan, y tras competir y ganar en diferentes torneos, consiguió el título de Mister Bélgica en culturismo. Los éxitos deportivos, con 44 victorias y 4 derrotas en torneos de full y live contact, 18 victorias y una derrota en kickboxing, y su propio gimnasio, no terminaban de llenarle, por lo que decidió convertirse en una estrella como sus propios ídolos. En 1982 dejó de competir y se marchó a Los Ángeles con alrededor de 8.000 dólares en el bolsillo para comenzar su carrera cinematográfica. Como suele ocurrir, sus comienzos fueron muy difíciles, trabajando como taxista, repartidor de pizzas o camarero. Sus primeras apariciones en películas son casi meros cameos, como ocurre en El más salvaje de todos de 1984, producción francesa, o Breakdance de 1984 también de Joel Silver, donde aparece como extra, al igual que en Desaparecido en Combate en 1984 de Chuck Norris. Durante estos primeros años fue sparring de Norris, cosa que le consiguió su brevísima participación en la saga de Braddock. Tras interpretar al personaje gay Karate Man en Mónaco Forever, comedia norteamericana de 48 minutos, y no una película porno como se ha afirmado en numerosas veces, apareció su primera verdadera oportunidad en 1986, con Retroceder Nunca a Rendirse Jamás, de Corey Yuen. Su producción entre Hong Kong y Estados Unidos a través de la productora Seishonal, la misma que redescubrió a Jackie Chan con el mono borracho en el ojo del tigre. Para la dirección se contó con Corey Yuen, el actualmente mítico director y coreógrafo que junto a Hoi Mang se encargó también de las escenas de lucha ayudados por Brandon Pender para el kickboxing. La película nos presentaba a Jason, un joven aficionado a las artes marciales y fan acérrimo de Bruce Lee, quien se le presentará en forma de fantasma para entrenarle y hacer frente a los numerosos problemas que tiene al haberse trasladado de ciudad. Con la evidente influencia de Karate Kid, estrenada dos años antes, pero uniéndolo al tema de Bruce Lee, uno de sus mayores reclamos fue el villano, el propio Van Damme, interpretando a Iván el Russo, guardaespaldas de la mafia dentro del mundo del karate, que hizo que su padre abandonase las clases y se trasladase de ciudad. Junto a Van Damme, Peter Sugarfoot Cunningham, campeón de kickboxing, Dale Jacobi, experto en tan shodo, Chinese Kenpo Karate, Kung Fu Karate Kickboxing, o Timothy T. Baker, del equipo nacional norteamericano de la Japan Karate Association. Es decir, auténticos artistas marciales que conformaron una buena película de género a pesar de ser un mero Bruce Explotation. Las buenas coreografías junto a la ejecución, uniendo el estilo de rodar hongkones con el norteamericano, además de Kim Tae-chong, actor surcoreano, que fue uno de los dobles para terminar Juego con la Muerte de Bruce Lee y experto en taekwondo, ayudaron a que Van Damme llamase la atención. El prometedor actor, durante su época como camarero, realizó una demostración de sus habilidades marciales al productor menaje en Gollam, cosa que hizo que se fijasen en él. En 1987, su mala experiencia con Predator de Arnold Schwarzenegger como el alienígena cazador hizo que abandonase el rodaje. La escasa visibilidad dentro del traje, junto al extenuante calor y el que su cara no saliese en pantalla, hizo que Van Damme buscase fortuna por otro lado. También se dice que, aunque se probó el traje de Predator, nunca llegó a aparecer en la película por ser demasiado pequeño para el tamaño de Arnold. De cualquier modo, y por suerte, Gollam se acordaba de él, por lo que se pusieron en contacto con él a través de la productora Canon para que protagonizase Contacto Sangriento, Bloodsport, en 1988. La película se basaba en la vida de Frank Dax, auténtico artista marcial quien compitió en el Kumite y donde irá Van Damme a competir para enfrentarse al malvado Chong Li, interpretado por Bolo Jeng, el mítico actor que empezó en Operación Dragón de Bruce Lee y un gran villano icónico. Con el propio Dax como coreógrafo ayudado por Van Damme, logró muchísima repercusión, tanto por su musculatura y elasticidad como por las espectaculares patadas y combates que realizó. Muchos de los competidores del Kumite eran auténticos artistas marciales, lo que le daba mayor calidad a la película y ayudó al director a la hora de plasmar las técnicas en la gran pantalla. Al ser un producto que llevaba tiempo dando vueltas por las oficinas de la Canon y tras la lesión de Jeff Pruitt que iba a protagonizarla, finalmente se rodó, pero el resultado no era el esperado, por lo que el propio Van Damme se metió en la sala de edición y consiguió la película que conocemos que contiene secuencias míticas e icónicas del cine de artes marciales, como cuando rompe el ladrillo con el Dean Mack y el combate final contra Bolo Jeng. El éxito inesperado llevó a la Canon a querer más de Van Damme, al igual que el público, y si en febrero llegó contacto sangriento, desatando el interés por el nuevo actor en mayo de ese mismo año, se estrenó Águila Negra Black Hegel, producción norteamericana con So Kosugi como protagonista. Tras abandonar la Canon, el famoso ninja del cine usó sus dotes marciales en esta intriga de acción con espías. No fue de lo mejor que hizo, pero contiene buenas coreografías, obras del propio Kosugi y la oportunidad de ver a Van Damme en el típico papel de matón, lo que nos regala un duelo que hoy sería muy deseado por los seguidores de ambas estrellas. Película para el lucimiento de Kosugi no consiguió demasiado éxito, el justo para mantener a Van Damme en pantalla y antes de que el actor japonés comenzase a desaparecer de delante de las cámaras, ya que tras Águila Negra sólo participó en dos películas y en series de superhéroes niponas. De nuevo la Canon fue la encargada de traernos a Van Damme, no sin numerosos problemas, en la producción de Cyborg, dirigida por Albert Pune, con un guión destinado originalmente a Chuck Norris, otro de los valores activos de la Canon, y aprovechando los trajes de los proyectos cancelados de la productora Master del Universo 2 y Spider-Man. En 25 días se rodó esta barata producción de medio millón de dólares que recaudó más de 10 millones en la misma moneda en su paso por los cines norteamericanos. La película post-apocalíptica no tiene un guión demasiado profundo y se limita a esbozar una historia donde las escenas de artes marciales son su plato fuerte. Aparte de la polémica patada en la cara de Van Damme a uno de los especialistas, dejándole ciego de un ojo, el director Pune buscaba una ópera rock en blanco y negro casi sin textos, mientras que la Canon buscaba algo más comercial y aprovechar el éxito de Contacto Sangriento. Por ello, el director abandonó el proyecto y fue el propio Van Damme de nuevo quien editó la película para que al menos la acción fuese buena. Y lo fue. Lo mejor de la película son sin duda las escenas de acción y fue el último estreno de la Canon antes de caer en bancarrota. Pero el momento del estrellato de Van Damme estaba muy cerca. La Canon, ya en bancarrota, distribuyó en 1989 Kickboxer, la película que consagraría definitivamente al belga. La historia era obra del propio Van Damme, donde un campeón de kickboxing viaja junto a su hermano a Tailandia para enfrentarse al campeón de Muay Thai y la cosa no podía salir peor. El campeonísimo Tom Poe dejará al campeón en una silla de ruedas y su hermano, el joven Van Damme, se entrenará con un maestro tailandés para enfrentarse a su brutal enemigo en busca de venganza. Una premisa sencilla, pero que aportaba una frescura al género y haciendo que tanto el kickboxing como el Thai boxing fuesen las artes marciales de moda. Para este film, el propio Van Damme se encargó de las coreografías e incluso de la dirección de acción y donde podíamos ver al campeón Dennis Alexio como el hermano mayor de Van Damme. Su rodaje en Tailandia, las impecables escenas de lucha y la plasticidad del protagonista la convirtieron en un éxito instantáneo, provocando una avalancha de jóvenes a los gimnasios para aprender kickboxing y popularizando el Muay Thai. La secuencia de lucha final entre Tom Poe y Kurt Sloan, Michael Quise, amigo íntimo de Van Damme, al que pudimos ver en Contacto Sangriento y el propio Van Damme respectivamente, con los guantes de cáñamo con cristales, es una secuencia icónica dentro del género. Además de retomar los entrenamientos brutales al estilo de lo que Jackie Chan y el cine de Kung Fu de Hong Kong de los años 70 nos había atraído. Todos recordamos las secuencias como el pateo en la palmera o los entrenamientos en los templos y, como no, el baile de Kurt, borracho que incluso años después Van Damme ha reproducido en diversos programas de televisión. La carrera de Van Damme, tras sus duros comienzos, estaba despegando de forma internacional. Si bien sus dos siguientes películas no llegaban a ser superproducciones, pero sí nos traían lo que queríamos, a Van Damme y sus técnicas de pateo. La primera fue Lionhead, del luchador, donde interpretaba a un soldado de la legión extranjera que abandonaba su puesto tras enterarse que su hermano había fallecido, dejando a su mujer y a su hija solas. Para conseguir dinero, se meterá en el circuito de luchas ilegales. De nuevo, Van Damme se encargó de la historia y del propio guión junto al director Sheldon Letic, además de las coreografías de lucha junto a Frank Dax, Michael Quissey y Steve Ross. Lo mejor son las escenas de lucha y las pequeñas dosis de drama encajan con la historia sin lastrarla y dando algo más de fuerza al film. Esta labor dramática continuó en Libertad para morir, que se había rodado antes que Lionhead, pero que se estrenó después. En ella interpreta a un policía que se infiltra en una prisión para investigar los asesinatos de presos y guardas. Con un ambiente opresivo, las artes marciales aparecen como un complemento para las secuencias de acción, que adornan una trama de intriga carcelaria que mantendría a Van Damme en cartel a la espera de producciones de mayor presupuesto, como fue su siguiente film, Doble Impacto, que nos llegó siete meses después de su estreno norteamericano. Van Damme, junto a Letic, se encargó del guión, basado libremente en la novela Los hermanos Corso de Alejandro Dumas. En ella, Van Damme interpreta a dos hermanos gemelos separados al nacer debido a los negocios de su padre. Años después, los hermanos se encontrarán y deberán unir fuerzas contra quien asesinó a sus padres. Los dos personajes que interpretaba buscaban mejorar su imagen como actor, dando dos registros muy diferentes. Uno de los puntos fuertes fue tener al gran Bologen como villano, que repetía tras contacto sangriento, dejándonos una secuencia de lucha final realmente espectacular. Como curiosidad, además de ser la primera película que Van Damme produjo, tenemos al propio Michael Douglas como productor a través de su compañía Stone Group Pictures. Su tremendo éxito comercial siguió en Soldado Universal de 1992, donde lucharía contra Dolph Lundgren en una de sus películas más aplaudidas. Un programa del gobierno estadounidense resucita soldados muertos en combate y programados mentalmente y sin recuerdos. Hasta que Luke Devereaux y Andrew Scott, Van Damme y Don Lundgren respectivamente, comenzarán a recordar, provocando que el psicópata de Scott intente acabar con Devereaux. De nuevo, tenemos secuencias míticas del género, sobre todo la pelea final entre los dos astros que fue más allá de la gran pantalla pero que por suerte terminó resolviéndose años después. El éxito seguía acompañando a Van Damme en Sin Escape, Ganar o Morir en 1993 que nos traía a un Van Damme que ayudará a una viuda con dos hijos contra especuladores del suelo pero sin olvidar buenas secuencias de acción que la convirtió en la película más taquillera del actor hasta la fecha. Tras ella, un cameo en El último gran héroe de Arnold Schwarzenegger y Blanco Humano de 1993, la primera película del director hongkones John Woo, una libre adaptación de El malvado Zaroff donde su personaje investigará el asesinato del hermano de una chica viéndose involucrado en una caza humana por las calles de Nueva Orleans. Acción balística y marcial genialmente rodada por el maestro del cine de acción que de nuevo nos dejaría secuencias míticas del género a pesar de haberse preparado inicialmente para que la protagonizase Carl Russell. En ella podemos ver además de las constantes visuales de su director que junto a la técnica marcial de Van Damme dieron una película hiperviolenta y oscura. Un cine de acción que hoy en día se echa mucho de menos en nuestras pantallas. En 1994 se estrenó la película más taquillera de Van Damme Time Cop Policía en el tiempo dirigida por Peter Hyams y basada en un cómic de Dark Horse. Ciencia ficción y acción para una cuidada producción donde un policía de viajes en el tiempo deberá detener a los villanos de turno. Buenos efectos especiales buen reparto y un Van Damme en forma tanto física como dramáticamente provocó que su taquilla final superase los 100 millones de dólares en todo el mundo además de una secuela sin el actor y una miniserie de televisión. A partir de aquí su carrera comenzó a descender aunque la taquilla de Street Fighter la última batalla estrenada ese mismo año 1994 casi igualó a la de Time Cop a pesar de ser una floja adaptación del videojuego original que contenía un buen reparto pero pocas artes marciales exceptuando alguna que otra secuencia que la convirtieron en una especie de parodia del popular juego. Curiosamente Van Damme prefirió rodar este film que Mortal Kombat donde iba a interpretar a Johnny Cage. A pesar de llegar a aparecer en algunos listados como una de las 50 películas peores del mundo del cine ha conseguido ser mejor que el relanzamiento de la franquicia Street Fighter La Leyenda donde también le ofrecieron retomar su papel de guile. Descenso a los infiernos Los problemas con las drogas de Van Damme repercutieron en su carrera de forma negativa desde mediados de los 90. Muerte súbita de 1995 su propia jungla de cristal no deja de ser un mero entretenimiento que fue ofrecido a Schwarzenegger Stallone y el propio Bruce Willis reencontrando finalmente a Van Damme con el director de Time Cup sin conseguir igualar la recaudación. Debido a esto Van Damme prefirió coger las riendas de su carrera y debutar como director en The Quest en busca de la ciudad perdida. Toda una epopeya de aventuras con un torneo internacional escrita por él mismo junto a Frank Dax o eso se acreditó tras la pertinente denuncia de Dax contando que la historia se basaba en un guión titulado The Cumite Enter the New Dragon que habían estado preparando ambos. Sea como fuere la película sufrió una mutilación en la mesa de edición tras los problemas de rodaje que sufrió. Al límite del riesgo en 1996 unía de nuevo a Van Damme con un director hongkwanés Ringo Lam en su debut norteamericano con una película oscura y violenta que aunque recaudó más que The Quest no conseguía mantener la carrera de Van Damme en lo más alto. Fue la primera película de Van Damme bajo contrato de Sony y el resultado irregular sí satisfacía a sus fans aunque las artes marciales no son su plato fuerte. Double Team nos traía otra vez a Van Damme con un director hongkwanés Suihard resultando mucho mejor visualmente pero sin convencer al gran público. La recaudación en taquilla de cada uno de sus estrenos iba descendiendo peligrosamente uniéndose a los continuos problemas de drogas de Van Damme acentuados en el rodaje de En el ojo del huracán 1998 un tripivisual en muchos momentos con rodajes en Hong Kong durante el traspaso de la ciudad de manos británicas a chinas. A pesar de tener algunas estrellas hongkonesas y de tener el potencial para ser una comedia de acción el resultado final no fue el esperado y Van Damme pasó a intentar demostrar que podía actuar con Soldados de Fortuna en 1998 una historia de Van Damme producida además por él que aunque hay que aplaudir sus esfuerzos no consiguió que su carrera remontase. Por eso finalmente tuvo que acceder a rodar Soldado Universal El Retorno en 1999 donde volvía a ser Luc de Vero años después de lo ocurrido en la primera parte. Una nueva generación de Unisouls que se descontrolaban cuando la inteligencia artificial que los controla se revela. Mucho más floja que la primera entrega aunque contaba con Michael J. White como villano además del wrestler Bill Goldberg. Este desesperado intento de conseguir el éxito se resistía y Van Damme Inferno no parecía ayudar. Este título dirigido por el mismo director de Karate Kid y Rocky fue un despropósito total adaptando hasta cierto punto Yojimbo de Akira Kurosawa pero que desconcertó tanto a los fans de Van Damme como al aficionado del cine de acción navegando entre la parodia y el propio cine de acción consecuencias con Danny Trejo surrealistas y oníricas. Tras el fracaso de sus anteriores títulos su lanzamiento en la mayor parte de los países fue directamente a vídeo con excepciones como España. 2001 nos trajo Replicant y The Order dos películas con aspecto de telefilm dirigidas por Ringolam y Sheldon Letic muy diferentes pero que nos traían a un Van Damme variando de registro dramático duplicándose nuevamente en la primera como un asesino y un clon que usaban para detenerle que sin duda debería haber tenido mejor fortuna. The Order es un divertimento con algunos buenos momentos pero que no consiguieron devolver el lustro de la estrella. Un año después una de las peores películas que ha rodado Sin Control de 2002 título que por cierto junto a otra persona puso nuestro experto en cine Iván Fernández Ronin durante un concurso de su distribuidora Filmax. Virus Un Tren en Marcha y Van Damme en Bulgaria una mezcla digna de la filmografía de Steven Seagal con deplorables efectos visuales que mantenían al belga en la serie Z. Salvaje de 2003 de nuevo con el hongkonés Ringolam como director nos traía a un Van Damme más comedido centrado en una historia mil veces vista pero con un aspecto visual y oscuro y atractivo sobre un preso en una cárcel rusa que deberá luchar para sobrevivir. Justa Venganza de 2004 iba a ser dirigida por Lam de nuevo una combinación acertada que al final no pudo ser pero que nos trajo al actor hongkonés Simon Yam para enfrentarse a Van Damme pero que pasó sin pena ni gloria al igual que en Territorio Enemigo de 2006 y The Hard Cops de 2006 también más intentos de éxito en el cine norteamericano pero que seguían manteniendo al actor en la serie B directa al vídeo de esta forma ha continuado su carrera con Desafío a la Muerte de 2007 El Patrullero de 2008 menores productos alimenticios que aunque le unían con gente como Stephen Ree o Scott Atkins no conseguían nada más que pagar las facturas del actor El Resurgir Ya alejado de las drogas en 2008 rodó JCBD un falso documental que demostró que Van Damme podía ser algo más que un actor de acción consiguiendo grandes críticas sobre todo por el primer plano fijo de 6 minutos donde Van Damme se sincera con el espectador desnudando su alma y recordando su descenso al mundo de la droga y cómo perdió el rumbo El Jean Clon más humano aparecía aquí siendo un punto de inflexión en su carrera a partir de aquí sus títulos tienen ciertos elementos que le situaban por encima de la carrera de Seagal con demasiados puntos en común durante los años anteriores producciones en Bulgaria con guiones simplones aunque siempre mejores que los de la Aikidoka Soldado Universal Regeneración Juego de Asesinos y Los Ojos del Dragón nos traían a un Van Damme maduro con cierto toque a los Charlton Heston pero sin olvidar las buenas secuencias de acción La primera supuso un nuevo empujón a la franquicia de los Unisols con una atmósfera deprimente pero atractiva al igual que Juego de Asesinos donde a pesar de compartir protagonismo con Scott Atkins no conseguía ofrecer lo que los fans de ambos artistas marciales esperaban quizás fuese porque inicialmente iba a ser protagonizada por Steven Seagal en Los Ojos del Dragón un vehículo de lucimiento para el luchador Kung Lee Van Damme lo eclipsó con su papel secundario demostrando que el belga buscaba papeles interesantes pero mejor que estos papeles fue el interpretado en Los Mercenarios 2 donde volvía a unir fuerzas con Atkins ambos como villanos en esta general reunión de héroes del cine de acción ochentero y noventero de Estalón a estas alturas poco se puede decir de esta película y franquicia siendo Van Damme el mejor villano de las hasta ahora tres entregas y dejándonos con ganas de más en el 2012 además estrenó Soldado Universal el día del juicio final cuarta entrega con Atkins de nuevo siendo por cierto el protagonista y con un look de Veró desquiciado junto a Don Langren que sorprendió gratamente por la atmósfera malsana que destilaba el film además de excelentes escenas de acción y artes marciales Seis balas nos trajo de nuevo al Van Damme alimenticio aunque su personaje tenía algunas facetas muy interesantes pero volvía al rodaje en tierras búlgaras el tráfico humano era el leitmotiv del film y buscaba aumentar el registro dramático del actor algo que continuó en Bienvenido a la jungla de 2013 una comedia donde Van Damme tenía un papel secundario pero que de nuevo era lo mejor de la película un instructor de supervivencia que dará clases a un grupo de oficinistas durante un fin de semana un papel paródico que demostraba que la comedia podía ser un buen campo de pruebas para el belga en su continua búsqueda para mejorar como actor al igual que Cerco al enemigo de 2013 donde volvía a ser el villano en un thriller de acción además de proporcionarle dinero para pagar facturas Van Damme se ha centrado en los últimos años en mejorar como actor con algunos momentos marciales demasiado espaciados prueba de ello es Suelter inédita en España y con un reparto coral sobre un grupo de ladrones en busca de un botín que consiguieron 10 años atrás Buenas críticas para su personaje que de nuevo fue lo mejor de estado crítico estrenada en España directamente en televisión sobre el tráfico de órganos una producción fallida pero con buenos momentos como los de los enfrentamientos entre Van Damme y el malogrado Darren Chalabi Van Damme ha ido alternando estas películas con participaciones en series como Las Vegas Friends películas como UFO Kung Fu Panda 2 poniendo la voz al maestro Krok Bo Suglavij o Sinab de diferentes nacionalidades además de algún reality show en el pasado 2015 participó en Jiang Bingman una comedia china que ha conseguido una gran taquilla en su país natal estos saltos han ido enriqueciendo su carrera y durante el pasado 2006 convertido en un icono del género llegó Kickboxer Ben Gun dirigido por el actor y director John Stockwell un remake de su propio título con el emergente Alan Moussey como protagonista y secundado por excelentes artistas marciales y luchadores profesionales Darren Chalabi Gina Carano Dave Batista George St. Pierre o TJ Storm Van Damme interpreta al maestro Durant pasando de ser el aprendiz en la película original al maestro de Kurt Sloan en su búsqueda por la venganza y después muchos son los proyectos que rondan al astro en su regreso a la primera fila uno de ellos es la serie de televisión para Amazon Prime de la cual hablamos al principio del podcast producida por el propio Rilly Scott Jean-Claude Van Johnson donde interpreta a un famoso actor de acción que realmente es un agente secreto en esta serie tendremos a un Van Damme en televisión con un papel cómico presumiblemente autoparódico pero apoyado por toda una institución del cine esta mejora como actor y los interesantes proyectos en los que se embarca hace que sus seguidores esperen con ansia sus películas y que su futuro pueda traernos grandes títulos marciales o al menos eso es lo que esperamos ha conseguido cruzar un infierno con unos duros comienzos para darse a conocer una caída en las drogas y en películas meramente alimenticias hasta resurgir de sus cenizas convirtiéndose en todo un icono del cine de artes marciales con una marca personal el Epic Split que ha llegado a protagonizar anuncios y una técnica marcial única tras tantos años en el cine estoy seguro que aún tiene mucho que decir bueno chicos y con esto terminamos el podcast de hoy sobre la historia de Jean-Claude Van Damme espero que os haya gustado y como siempre os emplazo a que os paséis por www.dragon.es si os hace falta algo de material para entrenamiento armas de kobudo protecciones kimonos ropas de MMA tatamis trofeos nunchakus lo que queráis y por supuesto recordar y dar las gracias como siempre a los patrocinadores que hacen posible que saquemos en papel mensualmente la revista a los kioscos como son wamai.net yansita y chichuan impartido por el sifujo se maria prath thewondendumi.com el centro deportivo bugenki doyo en la calle real 110 de yunco ostoledo que será la sede donde realizaremos el campamento de invierno de dragón la escuela busido en montrove oleiros donde el día 16 también realizaremos un seminario de point fight y formas musicales ángel ruiz jim en la calle iris número 2 en las rozas la escuela janminyo javkido del maestro internacional joaquín valera con escuelas en valencia y castellón nuestro programa hermano mma adictos con sandanco nathan hardy y dani domínguez que tienen deberes para mirar escuchar y puntuar a nuestro nuevo becario el maestro el maestro antonio delicado representante de la mitosis internacional coso riu quenpo asociación el gimnasio feijó en la calle cristóbal bordío número 2 en madrid spaceboxing.com de dani romero la delegación catalana de la international martial art kung fu federation con sede en vilanova y la jertrú y por supuesto a todos los lectores que con su pequeña aportación contribuyen a que tengamos una revista especializada en nuestras artes y deportes en los kioscos de toda españa ya sabéis que si os ha gustado el podcast tenéis que compartirlo con vuestros amigos y si no os ha gustado compartirlo con vuestros enemigos pero compartirlo darle al like corazoncitos valoraciones de 5 estrellas ponernos comentarios que nos cuesta nada y a nosotros nos encanta y no olvidéis que hoy a las 10 y 10 de la mañana nueva lección del curso de nunchaku y a las 18 y 18 reportaje sobre el mundo de los especialistas de cine y las artes marciales y ya sin más este que está aquí se despide de ustedes hasta el próximo lunes pasar un muy buen fin de semana guerreros ¡Gámbarun! Ya sé cómo fue ¡Sí, maestro!